Bueno mis putos, siga Siga, bueno 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 Siga, Siga, bueno Ina ¿Qué tal una ayuda? Todo a chão Por 5 pasos vale la pena Acredito Por 5 pasos vale la pena Pronto e que tal Estaba a decir que no bolo Posso arranjar aquella de Last of Us Mas tipo, no vale la pena Tipo, ter o copy original Sabes Era una cosa así Tipo, no existe una copy original No existe una copy original No existe una copy original Aquello era tipo Diferente aquel de Last of Us Era el remaster Remasterizado Que es eso No sé que que es Dizme por favor Tambien no sé explicar Es como un mismo juego Só que tipo, acho que melhoraram os gráficos E no sé que Melhoraram? Porque tipo, este juego No inicio foi feito para PS3 Mas depois, como queriam Para a PS4 Meteram os gráficos melhor Porque a PS4 aguenta mais Oh, mas isto não fazia Isto não fazia grande sentido O que é que não fazia sentido? Tipo Por favor, por aí no mais barato Tipo, está a 5 euros Então Mas isto já foi feito há não sei quanto tempo Esta versão melhor, estás a ver Já Não, mas sinceramente Tipo O que é que mais De forma que vai ser melhor Eu gosto muito de Last of Us Acho que é muito Muito bem Eu vou descer lá abaixo Para arranjar o caminho Eu faço o que? Tu ficas aqui Isso é tão estúpido Teríamos muito mais E podes deixar-te ajudar E podes Parece que te safas bem em usar armas Oh, isto ainda é de lá a ver Ainda tenho tempinho E tenho que acabar estes jogos todos O Fallout e isto aqui Ainda tenho mais 3 jogos para acabar É uma pressão de ar É uma pressão de ar Bem, o princípio é o mesmo Levanta Muito bem Vais ter de encostar bem a coronha Porque o coice vai ser muito maior Do que o da pressão de ar Ok Puxa o ferro-lhe para trás Agarra-o por aqui E puxa Isso mesmo Assim que disparares Tens de ser rápida a recargar a arma Ouve bem Se eu tiver problemas lá em baixo Tens de acertar Todos os tiros Ok? Eu sou capaz E só para esclarecer o que aconteceu há pouco Era mesmo eu ou ele? Não são 2 Nada Poxa, eu estou a gostar muito do jogo Poxa Eu estou a gostar Ok Vocês ouviram Não esquequem a zona Não deixem ninguém passar Gracias. Estas tem problemas mentais. O que eu estou a fazer? Se tu visses a live eu estou a combinar. Eu estou a matar gajos. Eu agarro os gajos a mortes. Alguém depois dos 8 gajos quando eu mato. Eu costumo lhes mandar uma flechada. Estes aqui estão a tirar os da precipicio. E a tecla de Grimmar é RGB. É só para apanhar coisas. Por que é que tu vieses isso? Mas vou parar. Tu já tens um tecla tão bom. Eu já não vieses isso. Para não ficar com... Não acredito explicar. Por que é que tu tens essa merda? Não entende. Ai que melhor não estar a dizer isso. Eu sei. Eu sei. Mas para onde é que é que é que eu trouxe essa merda? Tu a colocar isso atrás de mim. Só para não estar a brincar comigo. O que é isto? Eu estou a fudir. Por que esvade a pequenos? ¡Oh Dios! ¿Quieres ver qué está pasando? Después te voy a la pachada, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Tú! 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 ¿Dónde es que es supuesto a salir? ¿Y si es que yo a curtir de saber? ¡Oh, pero te voy a conseguir andar con corujas! ¿No imaginas? Este juego es el mejor juego que he visto toda la vida ¿GTA con las velas? ¿Hm? ¿GTA con las velas? ¿Cómo así? ¿Es mejor que GTA? ¡Shh! ¡Epa! Están a dar bien más los dos garajos. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos dos disparos! ¡Están muertos! ¡Shh! ¡Aquí ya es que es la quarta! ¿Será que no fin de semana consigo acabar esto? ¿Que de las alfas? ¡Ya! 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 Se calhar no se Ya ando a jugar esto a no se cuanto tiempo. Creo que no es la mitad de la luna Ah entonces esquece Yo solo sé que te gustó mucho de este juego Y yo te gustó mucho de este Que? Delostrofers Dorme 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 Yo solo sé que te compras la farcoy O que te estoy a decir Que puta de oro Compre el pacote que yo comprei Foda-se Estão mas mato E o cash ali a frente O que te dao? O loco neste juego sinceramente Epa Yo inicio Yo cuando sobo que quiera mesmo Opa Que anda a jugar Que esta a supus de matar as vejas Como es que que supus de vine la ley está a fechar Solo sé que voy a matar estos gajos Solo sé que mi live está bien Creo que sí Espera ahí ¿Estás a hacer live en Twitch o no Youtube? ¿Puedo tirar a like? ¿Estás miedo? Estás miedo. ¿Estás de vivo? Y a gaja está a soltar Ah, carajo Me gusta mucho de los nusniperos. Por ejemplo, eres un mini-sniper. Los cajadores de Lovodham. No, 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 no. No, 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 no. Estoy muerto. Estoy sedutado. Foda-se. Yo veo que está a cantar demasiado malo con una pita loca Yo también no tengo nada para meter miedo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Falei! ¡Falei! ¡Está muerto! ¡Ayá! ¡A miuda está más de agua! ¡Apén! 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 ¡Eso! ¡Recarrega! ¡Yo preciso de vidro! ¡Ada-se! ¡Vai Darko! ¡Para-se cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Cabra-me! ¡Cabra! ¡Apén! 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 ¡Carregu! ¡Ia miudadáar! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿Qué tal una cosa más de tu tamaño? Es solo para emergencias. Ok. ¿De acuerdo? ¿Qué tal una cosa más de tu tamaño? ¿Qué tal una cosa más de tu tamaño? ¿Sabes cómo se despega? ¿Sabes cómo se despega? ¿Sabes? ¿Tienes que respetar? Ah ok, ok. ¿Tienes que cuidar? ¿No necesitaba de balas? ¿No necesitaba de balas? ¿No necesitaba de balas? ¿No necesitaba? ¿No necesitaba? ¿Qué tal una cosa más de tu tamaño? ¿No necesitaba de balas? Espera Ok Ya está Bien pensado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Que te acudan No 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Porra, fue por un tris Que juego fue así que la zona fue eliminada vamos por este beco y 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